Chapultepec, Ciudad de México. Un lugar lleno de historia. Vamos a conocer el lugar exacto donde murió Juan Escutia. Pues vamos hacia ese lugar. Y pues es atrás de este monumento. Que dice, es un monumento a los defensores de la patria. Atrás de este lugar se encuentra el sitio y vamos hacia él. Como les dije que es atrás del monumento. Y aquí seguimos el camino directo. Aquí está una entrada. Que nos conduce también al castillo de Chapultepec. Y en la parte de abajo, hacia el lado izquierdo, se encuentra el lugar, el sitio donde cayó Juan Escutia. Iremos a ver ese lugar. Esa es exactamente la entrada al castillo de Chapultepec. Tiene que darle la vuelta. Preguntamos si desde allá arriba fue el lugar donde se aventó. O sea, donde se aventó el niño héroe Juan Escutia. Desde allá, miren. Exactamente desde ese lugar. Desde el lado izquierdo, ese está el sitio donde cayó el joven cadete. Como vemos aquí, miren. Hasta allá, hasta allá arriba, si se alcanza a observar, está el castillo de Chapultepec. Y en la parte de abajo, todas y las laderas están llenas de rocas enormes, llenas de piedras. Todo alrededor está lleno de piedras, de rocas gigantes. Es una caída tan alta. Es difícil que habría sobrevivido a esa caída. Estamos aquí a unos pasos de llegar al sitio. Vamos hacia él. Desde aquí alcanzo a ver este monumento pequeño en memoria de los niños héroes. Hemos llegado al sitio, miren. El monumento dedicado en memoria a los niños héroes. Dice ahí, Teniente Juan de la Barrera. Dice que los demás fueron alumnos. Agustín Melgar, Francisco Márquez, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia. Alumnos. El único Teniente, Juan de la Barrera. 13 de Septiembre de 1847. En memoria de los alumnos del colegio militar que murieron como héroes ante la invasión norteamericana. Hasta allá arriba se ve el castillo de Chapultepec, desde donde pudo verse aventado Juan Escutia. Difícilmente sobreviviría a esta caída. Por la altitud y el lugar abajo lleno de rocas enormes. Pues vamos a acercarnos. Vamos a acercarnos a ese lugar exacto donde cayó y murió Juan Escutia. Alrededor hay fotos de los niños héroes. Mire. Fotos de los niños héroes. De los seis están aquí. El director que vamos es el de Juan Escutia. Y exacto ahí, el lugar donde cayó. Cayó envuelto con la bandera de México. Y murió. Las rocas enormes ahí. Que fue donde seguramente se golpeó. Difícilmente sobrevive a una caída tan alta. Pero este es el lugar. Han colocado ahí una placa en memoria de Juan Escutia. Por el resplandor del sol no se alcanza a ver. Pero aquí es. Aquí es el lugar. El lugar dedicado. A ellos. Allí el castillo. Allí el lugar. Sitio donde pudo haberse aventado. Vamos a acercarnos hacia arriba. Para ver. La altura. Pero de que está alto. Está muy alto. Este es el sitio. Allá en la esquina. Aquella esquina. Se alcanza a ver al fondo. A ver si se alcanza a ver al fondo. Está allá. ¿Dónde está la bandera? Pero sí está. Pues vamos de regreso. Nos encontramos ya como les había comentado. Nos encontramos ya como les había comentado que por lo que todos ya sabemos. Está cerrada la entrada. Pero alcanzamos a ver el lugar. Pero alcanzamos a ver el lugar más alto. Donde está la bandera. Y donde pudo haberse aventado. Juan Escutia. Es un lugar muy altísimo. Espero. Les haya gustado este videito. Y. Pues algo. Algo de la historia de México. Algo que pocos conocemos. El lugar exacto donde cayó. Cuando cayó Juan Escutia. Y pues sí. Nos vamos despidiendo de este video. Muchas gracias. Y. Denle like por favor. Muchas gracias. Por acompañarnos. A conocer el sitio. Donde murió Juan Escutia. El niño héroe. Que se envolvió a la bandera. Para defender los honores de México. Los invito a ver. Mis demás videos. Suscríbanse. Y denle like. Y muchas gracias. Por darse el tiempo. De ver los videos.